En el Día Nacional del Payaso y Animador Infantil, la tarde del viernes, se realizó un desfile en las principales calles del Centro Histórico de Saltillo. Debido a que la celebración como tal es el día 10 de diciembre, por los compromisos de trabajo que tienen el fin de semana, decidieron llevar a cabo el evento un día antes. Gracias porque sinceramente sin ustedes nosotros los payasos no existiríamos, cada quien, sus personajes favoritos, ya sea quien sea, Caramelito, Paquín, Zapagoyos, infinidad de payasos aquí en Saltillo. Pero ustedes son los que nos mantienen vivos día tras día y año con año. Decenas de familias que se encontraban de compras y de paseo se aglomeraron para ver de cerca la caravana que contó también con la participación de Autos Clásicos y Botargas. ¡Hola a todos! ¡Un abrazo! ¡Qué buena entrevista me hicieron! ¡Ah, ya estamos a entrevistar! ¡Saludos para los niños! ¡Saludos a todos! ¡Un abrazo! ¡Feliz de fiesta! ¡Estamos dejando el día para allá! ¡Feliz de fiesta! ¡Les manda un abrazo! ¡Que se porten bien para que les traiga Santa Cruz a algo! ¡Que se porten bien para que se les traiga el día importante! ¡Quiero dejarles un poquito pecado! ¡Eso fue! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Para ser bendecidos días! Ya hace dos años no estuve aquí porque andaba en otro desfile, fuera de Santillo, pero no, claro que aquí andamos. Pues fíjate que quiero decirle una felicitación muy fuerte a todos los payasos y los animadores infantiles. ¡S problème, gracias! ¡Adiós!